bueno me todavía estamos en el apopiquín y eso es recogiendo manzana mira la antigüedad de este building era esto como de forma bueno estamos una forma esto está lleno aquí de gente entonces aquí está los nenes buscando un screen en la casita esta no los aquí en la casita está como él por aquí un momento pronto sea la pizarrita muy bonita la estructura y en la visa ya fuimos a la casita de la screen arte la casita de la comida no puedo hablar muy alto porque esto es un sitio de lo que tenemos aquí el olor es nice mire lo rústico que es el estilo de fun pero eso bien bonito en la ventanita tan ahí está bien nice ahora que me voy a mudar una casita esa por ahí mira la está bien bonito esto de este fan muy bonito esto queda creo que en un manchal no sé si nos tomó 45 minutos a una hora y trabajando la orden de los screen que tiene y también a la primera que le está bien aquí todo lo que hace y y y y y y y y y ¿Qué es lo que te gusta? y y los muchachos con el jacrines ya lo compraron por ahí un poquito la temperatura está como a 61 creo que está con un jacquercito todo todo orange ahí viene con su acrincito wow es grande mira esta mira 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 como están azúcar creo que tu mamá está ahí esta es diferente la música no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!